Bien, queridos amigos, soy Wilmer Domínguez Remar y este es un nuevo programa. Es cortito, solamente quiero avisarte de que nos acaban de bloquear el canal Inti Noticias. El motivo ha sido haberme atrevido a decir la verdad. ¿Cuál es la gran verdad? Estados Unidos acaba de decretar una institución que va a ser la que decide qué es verdad y qué es mentira en el mundo. Y toda aquella noticia, información que contradiga esa verdad, pues está literalmente prohibida en los canales de YouTube y todos los que dependen de Estados Unidos. Nos vemos obligados a buscarnos otra plataforma donde no se nos censure de esa manera. Esto representa un grave golpe para nosotros. Habíamos depositado nuestra esperanza en esa plataforma para desarrollar un periodismo libre, un periodismo serio, un periodismo responsable. Y a pesar de que no somos titulados en periodismo, nos logramos ganar el cariño del pueblo peruano y de otros países. De manera que a partir de ahora, amigos, tendremos que volver a nuestro trabajo anterior y seguramente a la plataforma muy difícilmente podremos regresar como antes, ya que siempre estaremos con la espada de Damocles a punto de cercenarnos nuestra libertad. Si deseas seguirme apoyando, voy a ver en qué otra plataforma crear un nuevo canal, pero definitivamente ya no podremos realizar nuestro trabajo como hasta ahora, ya que eso depende de un ingreso económico y si perdemos los ingresos económicos que tenemos de la plataforma YouTube, pues nos tendremos que buscar un trabajo normal, común y corriente, ya que en las otras plataformas no se monetiza y no es posible ganar dinero con los vídeos, como si se podía hacer con YouTube. De momento, es una sanción por una semana, de manera que durante una semana no podremos subir más contenido en nuestra plataforma, así que este vídeo lo hago para que tú estés enterado. Si en Inti Noticias no ves vídeos durante una semana, es por este motivo. Te pido por favor de que me apoyes, si lo puedes hacer, hazlo. Bueno, un pequeño apoyo siempre será bienvenido por nosotros y nos permitirá seguir adelante. Bueno amigos, estas son las consecuencias de enfrentarte al gran hermano, ahí las asumimos. Si también nos censuran este canal donde vas a ver esta noticia, pues nos quedaremos sin ningún canal. ¿Qué vamos a hacer? Pero ya el mensaje lo tienes. Soy Wilmer Domínguez Remar, hasta la próxima.